Para mi compadre Isa también ya está por acá presente también esta noche con nosotros Así que pues bueno, vámonos por allá con más música señoras y señores Ya estamos por ahí también con los últimos temas para que nos pasamos a retirar Pues bueno, a todos los amigos de aquí de Xochimilco Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos acompañando en esta noche Y para que sigan pisteando señoras y señores en esta noche Hasta amanecer, hasta que salga el sol Hasta que salga la güera, ¿no? Ah, sol que es chido Ok pues compadre, vamos a seguir avanzando con más amiguitas para que compadre Vámonos rápidamente y suelta la bonita y si Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Y ese grito de las tóxicas Eso chica Ay, 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 ay Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que he de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera, cosa cierta Te amo y te amo y no es cierta Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Vámonos avanzando por ahí compadre Como hace mi hijita Hay para todos los comitas Que les gusta tenerte a dos Y a dos trabajos por ahí compadre Así como nosotros ¡Vámonos! 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 Me gusta tenerte a dos, me gusta tenerte a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita De Ciudad de Azul Celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Esa Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita De Ciudad de Colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos Porque no estaré a su lado Me gusta tenerte a dos, me gusta tenerte a dos Para no estar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mi botella de vino